La cárie es en mi sueño, de suave morgullo, de tu suspirar, como brisa en la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si eres mi amparo de sorriso leve, que es como un cantar, aunque queda mi herida, todo se olvide. El día que me quieren, la rosa y ceguenta, se vestirán de festa, con su mejor color y el vento en la campana. Y si eres mi amparo de sorriso leve, que es como un cantar, se contará tu amor, la noche que me quieras, bestia azul del cielo, las estrellas seriosas, nos ibarán pasar. Y un rayo misterioso, calabrito en tu pelo, y si eres mi amparo de sorriso, y si eres mi amparo de sorriso, El verde en la campana, me tiran y eres humildad y logra en la fontana. Si contara tu amor, la noche en que me queda, este azul del cielo, las estrellas celosas, no se mirarán pasar y vi un rayo misterioso al anido en tu pelo. Lucía en la cariñosa, que verás, tienes mi corazón. Lucía en la cariñosa, que verás, tienes mi corazón. Lucía en la cariñosa, que verás, tienes mi corazón. Gracias.